¿Qué minas, Franco, en el elevador y en la cuerda? Ay, güey, ¿de dónde? No tengo Tengo cuchillo flamígero ¿De dónde, güey? No veo de dónde, güey No veo de dónde, güey No veo de dónde, güey Tindercité el chaleco a los dos, güey Este está abajo de las piedras y el otro ya no lo veo Vámonos en el helicóptero, ¿no? ¿Qué opinas? Deja quito minas Pues vamos a esta casa amarilla Ay, qué bicho de madre, me bajé Deja que suba, deja que suba Súbe también, súbele, entérate Espérate, espérate, espérate Es lo que desquicié de la gran liberta Ay, que se queden los pinches minas a la verga ¿Cómo es? ¿Dónde vas? Vámonos ¿Dócientos? Más o menos I got shotgun Sí, come on Zigzag, zigzag, zigzag Zigzag, zigzag, zigzag ¡Haz! No, vete un poquito más para Lumber, ¿no, güey? ¡Fíjate, vigil, 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 vigil ¡Víjate, vigil, 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 vigil! ¡Víjate! ¡Víjate! Marcas, marca verde Sí, llegamos, sí, llegamos Yo traigo caja de blindaje Digo que la sueltes, me... Tengo tres extras Yo no más ¿Vindaje? No, 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 no Para blindaje ¡Y, joder, joder! Sí, 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 sí No se engancha, no se engancha Ahí está, mira, ya hay 8, 12, 15, 16 ¿Está en chaleco? Si Ok Ballas Yo traigo caja de balas Yo también Y esto es siniestra Ok Voy a soltar la caja de balas para reponer minas Ah, arde, arde Suelto munición El más buscado viene Ah, perro asesino Mmm Está bien feo el pobre We Tiene que ir judiciales Tengo dos Tengo dos cruchillos lamíferos Abajo hay termitas Hay dos termitas Ah, sí, mejor En la planta baja No No quieren cluchillo lamífero No 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 ¡Suscríbete! Ah, yo creo que lo yeterán a mi. Si quieres que vayamos por una hamburguesa. Una Burger Wait. Aguacatosa. Ah, una hamburguesa De las apestosas Sí, qué buenas También me pudo una horita Buenísimas esas Son buenísimas Son unas hamburguesas muy ricas Pero cuando terminas de comer te las empiezas Así como que a eructar así las especies Sí, también buenas Y así les dicen las apestosas Es una hamburguesa mega sencilla Llega si pides 50 hamburguesas Y te las piden en menos de 5 minutos Pinches wey Están haciendo hamburguesas en chinga A madre 19 metros Por 58 Está abajo, está abajo Ah no, bien flotando el wey Y cae arriba Son dos abajo Están abajo Matido Pelea, pelea, pelea No te lo esperabas mi amigo Agarren las placas Y suéltelas Agarren placas y suéltelas Para que Se se parezcan Igual la munición La munición siempre quiero Ahí está Que que llegue Ay cabrón Acá está cabrón Acá está cabrón Ay güey tan buenos los madras Del otro lado del río Nos subimos arriba ¿Qué opinas? Sí, no, aquí tenemos un equipo también acá No, 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 no 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 No, no No, no, no No, no, no En la calle 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 libre 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 está bajo el puente muy grande ¿Dónde está? ¿Quién sigue ahí? ¿Dónde está? Está bajito del puente Son dos, son dos ¿Dónde están güey? ¿No los veo? ¡Están muy bien! ¡Eneby UAV, ¡overhead! ¡Amir, ¡you f***ing p***! ¡F***ing p***y para ti, man! venga hijo de puta yo creo que los los estados haciendo falta hacer unas dos banderitas aunque sea para que en un lado llena Las últimas Tienes el hoster Licenciado Hay que intentar hacer una banderita o dos Tienes el hoster 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 Tienes el hoster